Hola mamacita Y mamacitos Hoy en el gozo, en aquí Te voy a responder y su gran amor En lo que me importa En la noche, en por acá Con el amor, en mi amor Y el percadito en la noche En el gozo, en el fuego Questa en el fuego Y aquí se viene a ser el gozo En el fuego, en el fuego 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 Y en el fuego, en el fuego con una sola a la toda mi policía mi fomentina no me voy a dar un poco no me voy a dar un poco y no me voy a dar un poco si se me porqué escucha el apurido, gente si seguieron las fotos de la noche la esposa es con el frío que era como el sol se me puso a un día que me puso con mucho cariño y hace más ¡A vos, a vos, a vos! ¡Aquí en el cielo! La cría y el esboque es un tema dedicado de corazón para ellos y se encuentran ¡Aquí se encuentran!